No, 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 no. Rapaz, por favor, ponte a chambiar, ya no seas ocioso. ¿Por qué eres así, joven? Yo te dije, para sacar adelante un negocio, uno tiene que tratar así a los empleados. No te hablo de eso, no te hablo de eso. Por tu culpa, perdí a mi Teresa. ¿Cómo dices? A mí no me responsabilices, a mí no me responsabilices. Tú fuiste al desconfiado, ahí está. ¿Qué tal raza? ¿Acaso yo actúe como un detective en privado para ver cómo salió la foto? ¡Mira la par! Yo la tengo clara, ¿tú? No tanto. Yo te expuse una teoría, ya tú la compraste, es tu culpa, ¿ya? Sí, la queremos. ¿Te das cuenta? Relación en la que te metes, relación que la malogras, sobre todo las tuyas. O te lo ven conchudo, ¿no? O sea, mi tía te termina y me sale a la culpa a mí. Eso, date cuenta. ¿Qué cosa? Date cuenta. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué todas las mujeres te dejan? Ahí te la dejo. El Gaspar no sabe lo que dice, pe. Si mis relaciones fracasaron, fue por culpa de ellas. Lo de la Lady, por ejemplo. No aceptó que a mí no me gustaba el uniforme. Lo de la Patty, no aceptó mis disculpas. Estaba mal influenciada por su vieja. Y también tiene que ver ahí la tía Maruja. La tía Maruja. Estará solito toda tu miserable vida. Te lo juro, por la Sarita. Porque yo siempre la chunto. La maldición, maldita. Tengo que irme a mi casa. Y relajarme y pensar cómo sacarme esta mal... Este manto negro de encima. Gaspar, te quedas a cargo. Tengo que salir. ¿Será, pe? Pero hay una maruja. Este, amiguita, me ha venido un toquecito pedido. Ah, voy a ver, recambio de garganta, que estoy con una sesila, pero ha ven... No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando mi chicha. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le has puesto? Ah, le he puesto este juguito de limón, ¿no? Para, claro, más rico. Juguito de limón. Sí, juguito de limón. Chato degenerado, juguito de limón. ¡Ah, ah, ah! ¡Lo he pegado! Directora, duele, directora. Directora, no soy tu directora. Dámela. No, no, que... Dame la chata, chato. Se lo tengo que devolver al bar de mi viejo, pero eso no puedo dársela. Mira, lo que te van a hacer tu papá son caricias al costado de lo que te voy a hacer yo. Dame la chata. Ya está bien, ya está bien. No pones mal, la chata. Ay, ya, ya, ya. Te maté a mi chiquito, mirá. ¿Qué fue? Nada, Peque, que me acaba de comisar mi trago. ¡Oy! ¿Cómo que trago? Oye, ¿tú no me dijiste que traiga algo para amenizar el tono? Claro, o sea, me refería a... ¡Huetes! ¡Huetes! ¡Hola, hola! Llegó la tía favorita junto a su criatura cósmica. Anda, querubín. Dale el regalo a tu prima. Hola, prima. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Tere. De nada. Criatura, ya nos tenemos que ir en un ratito, ¿ah? Porque tengo que llevarte donde tu papá. Sí, no te preocupes. Más bien, eh... Aprovecho en comentarles que... Ya naca la pirinaca con Gaspar. Ya fue todo con él, finito. Se acabó. Sí, sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me creen? No, yo... Yo sí te creo. Así no se puede trabajar. Qué vaina. A ver. Primero le pido la mano a Teresita en la baba de sangre de Macarena. Me rechaza. Luego armo toda la venda en el parque. Me vuelve a mandar al desvío. Luego nos amistamos. Sí, nos amistamos. Pongo el anillo, no le entra. Le digo, tu dedo ya no son tan esbelto. Se loqueó. Saca el only flan. Y ahora que yo creo que todo está bien, te empopa. Y que todo va a estar bien. Sale esa bendita foto. Nosotros andamos en la misma. Terminamos. Regresamos. Terminamos. Regresamos. Pero esta vez no. Esta vez no me voy a desesperar. Sí, tranquilito. Relajadito la voy a esperar. Si ella quiere casarse, pues que caiga por su propio peso. Esa es. Por su propio peso. Ya está, ya. Creo que voy a tener que llamar al chamán. Fácil que me pase el huevo. O el cuy. El quiriquincho. No sé, ya que chape una ardilla y me la pase también, pe. O que me escupa toda su vaina. Bueno, si no, voy a tener que llamar al padre Manuel para que me exorcice. Apúrate, criatura divina. No quiero ir, amor. La fiesta está muy divertida. Mi amor, pero le prometiste a tu papá que ibas a ir al cine con él. No lo puedes plantar. Sí, pues. Más bien no sabía que a Maripaz le gustaban las princesas. A mí me gustan porque me recuerda a los cuentos que me contabas cuando era un niñito. Ay, criatura. Sí, sobre todo el cuento del príncipe que se convirtió en sapo por culpa de la bruja malvada. ¿La que es una malvada bruja? Es la tía Maruja, la tía de la pati. Y solo el beso de la princesa pudo regresarlo a la normalidad, mami. ¡Exacto! El beso de la hermosa princesa rompió la maldición de la bruja Martuja. Aguanta. Y ya sé cómo romper esa maldición. Así voy a volver a ser el mismo tipo seductor. Y atractivo de siempre, pues... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.